¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frank y esto es Indie Radar, un pequeño segmento dedicado a recomendar aquellos desarrollos independientes que tal vez se te han pasado por debajo del radar. En esta ocasión estaremos hablando de Luna de Shadow Dust. Lantern Studio toma por sorpresa al mundo de los videojuegos con su primera producción, Luna de Shadow Dust, una aventura point and click totalmente animada a mano que cobra vida a través de una narrativa sin palabras, hermosas cinemáticas y una maravillosa banda de sonido. En Luna de Shadow Dust nos ponemos en la piel de un niño caído del cielo que, guiado por una luz, se adentrará en una gigantesca torre, tan alta que casi toca el firmamento. La colosar estructura se compone de varios pisos o habitaciones, dentro de las cuales habrá uno o dos puzles que resolver para poder seguir avanzando. Afortunadamente este viaje no será en solitario, ya que contaremos con la compañía de Lai, un hermoso, adorable y simpático gatito redondo que nos ayudará a sortear diversos obstáculos. Si bien en un principio tanto el vínculo entre estos dos personajes como la propia historia del juego no se llega a comprender del todo bien, a medida que progresemos todas las piezas comenzarán a encajar gracias a unas maravillosas cinemáticas que, sin texto alguno, se las arreglan perfectamente bien para darnos las explicaciones necesarias. Según sus creadores, el juego toma como fuente de inspiración la serie de ERC Quartet, la obra de Ursula K. Le Guin, aunque también se pueden percibir algunos guiños a El Principito. Estamos ante un juego con controles simples que presenta acertijos ingeniosos y bastante intuitivos, aunque en ocasiones pecan de ser demasiado sencillos, cosa que no puede gustar a los más exigentes. En definitiva, Luna de Shadow Dust es un videojuego hecho con pasión, cuyo apartado visual y sonoro se conjugan para ofrecer un bonito y fabuloso cuento de hadas. ¡Recomendado! Si te gustó esta recomendación y disfrutaste del contenido, no olvides dejar un poderoso y rico like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Mi nombre es Viejo Frank y nos vemos en el Ether.